Hola, ¿cómo están? Bueno, ya pasó el video 300, un video que me gustó mucho hacer, que cerró, cerró muy bien. Agradezco los comentarios. Y bueno, ya estamos en el 301. Y había desarmado todo el equipo para hacer el 300, lo volví a armar. Hice un nuevo tótem. El tótem de marea, ¿no? Ustedes, yo les comenté que yo tengo una mesa de audio, audiófila, muy linda mesa, que acá no me he entrado. O podría entrar, pero me echarían de casa y todavía quiero. Estamos en invierno, no quiero quedar en la calle. Así que está hace tiempo que ya la ven acá, una mesita de caña que es de televisor. Era mi mesa de soltero, de TV. Bueno, hay un reproductor acá nuevo, que después vamos a hablar de él en otro momento. Vamos a hacer algunas pruebas, vamos a hablar de él. Y bueno, y armé el tótem. Quedó la potencia arriba. Le pongo unas maderitas para no lastimar los equipos, pero sobre todo para repartir el peso. Y bueno, hay que, de paso, acomode los cables. Y después les voy a hablar algunas pequeñas modificaciones que hice. Acá en el equipo siempre, como hablamos, como hablé en la charla anterior. Una de las cuestiones que defina un audiófilo es siempre un poquito más, ¿no? A veces un cuarto de vuelta, o media vuelta, un cuarto de vuelta. Y a veces son unos milímetros de ajuste. Pero siempre buscando un poquito más. Porque siempre se puede un poquito más. Así que, nada. Bueno, por después la parte del audio, se la voy a comentar después. Me quedé también pensando en el video cuando hablamos de disfrutar la música. Yo soy un tipo que disfruta la música, la necesito. Y estaba viendo... Me puse un CD el otro día. Por ahí los más grandes, obviamente, lo conocerán. A ver si lo ven acá. Es Roque Narvaja. De mi adolescencia. Con esto, si ustedes se acuerdan, existían los lentos. Y con eso podíamos acercarnos a las chicas que nos gustaban. Era, la verdad, que era un momento muy lindo y muy esperado en las fiestas. Y bueno, vamos a ver si recuerdan algo de esto. Era, la primavera del verso pálido. De mis años de promesas y desengaños. Cuando comprendí que había llegado El momento de alejarme de mi pasado Un domingo de abril tomé coraje Y me marché dejando mi mejor traje A verme con la vida cara a cara A conocer el mundo de madrugada Yo quería ser mayor Yo quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser un hombre habilitado Yo quería ser mayor Quería ser mayor Y ya no seré un niño Adorado Bueno, lo recuerdan, ¿no? Algunos Bueno, yo les cuento que En una etapa de mi vida yo viví en un pueblo Un pueblo de campo En donde, bueno, las salidas eran el clásico lugar Era el club del pueblo Con el nombre del pueblo, por supuesto Club social Y después, bueno, algunos asaltos En fiestas, de casas, ¿no? De amigos, de compañeros Yo iba a la escuela en ese momento Y hay un tema que a mí me quedó grabado No sé si les pasa a ustedes Que siempre lo llevo a una imagen A algún tema Y este tema Es una imagen que me acuerdo el nombre Se llamaba Laura No voy a decir más Porque no sé qué fue de la vida Pero yo recuerdo estar ahí Esperando Invitarla a bailar Que no me acuerdo La verdad que no me acuerdo si lo invité Yo imagino que sí Lo invité a bailar lento Pero me acuerdo de esa imagen La imagen era una chica Muy prolijita Pelo castaño Con caída Lacio Con un perfil Con su nariz restringada Era todo idílico, ¿no? En esa época Y este tema Y si se fijan la letra Es eso Y me lleva siempre ahí Era, nada Un recuerdo Vamos a ver Una mañana de sol La conoció de perfil Y se enamoró Y se enamoró Hasta la nariz Ella es menor que la mis Él es mayor que su edad Juntos son los dos Una eternidad Y una palabra mamá Y una palabra papá Y me quedará Y me quedaré Con tu libertad Y me quedaré Con tu libertad Él da consejo Sin fe Ella no quiere escuchar Él es el saber Ella es la verdad Ella prefiere el café Él siempre quiere olvidar Ella quiere más Él quiere la paz Y una palabra mamá Y una palabra papá Y me quedaré Con tu libertad Y una palabra mamá Y una palabra papá Y me quedaré Con tu libertad Y una palabra mamá Y una palabra papá Y una palabra papá Y una palabra papá Y me quedaré Con tu libertad Y una palabra papá 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 bueno, es darle un poco al recuerdo por lo menos mi recuerdo que importante es la música para nosotros no digo para todo el mundo pero por lo menos para nosotros porque los que están en los canales del audio los que siguen este canal el que hace el canal la música es muy importante creo que no podríamos vivir sin música esa es como una reflexión bueno, vamos a hablar un poquito este equipo un poquito de audio este equipo está armado en dos vías un buffer Tanoi que va con la auxila el driver el S el Hale este que trabaja como medio y agudo que va con con la Sansui con este guerrero y acá les expliqué algo que algo les había hablado antes que yo al cambiar la configuración también te desbalancea a veces los equipos ¿por qué? porque no todos los equipos responden de la misma manera entonces hay equipos que en este caso al ser un power tan análogo con tanta fuerza que resalta mucho hace trabajar mucho al buffer y bueno lo que hace es desbalancear un poquito hacia el grave lo cual me pareció bárbaro para hacer trabajar al S hacerlo bajar ahí lo bajé le cambié un poco el cross lo bajé más a medios o sea sigue trabajando con agudos pero está más apuntado al medio acompañando más al buffer y ahí le metí el twitter que le armé un crossover especial al twitter que queda más como super twitter en realidad la función sigue siendo como un dos días sería como un dos días y medio no llega a ser un tres días acá no hay un corte del medio cortado y después arranca el twitter acá este sigue siendo medio y twitter pero está lo estoy empujando hacia el medio y no hacia arriba así me empalma el super twitter como yo quiero que empalme a mi no me gustan los cortes abruptos por eso no me gustan los crossover activos los crossover activos a mi me encantan para probar los sistemas saber cual sería el corte ideal yo lo uso en el sistema pro pero para un sistema audiófilo los crossover activos para mi no van te dejan más duro el sonido hay problemas de más de fase a mi no me gustan yo prefiero elegir componentes elegir los componentes el tipo de capacitor que quiero poner elegir el corte no a mi crossover activo por lo menos a mi no me gusta bueno y esa es la como como dejé el equipo ahora me parece que está bastante bien una algo que hay que para darse cuenta hay que esperar todo esto lleva un tiempo es que no es que no moleste si la música no molesta si no hay un componente que está por encima de otro o que se suma y se haga molesto o que al revés como que se separe demasiado y suena demasiado ese componente significa que está todo bastante armonioso bastante coherente siempre se llama coherencia la palabra que utilizamos por eso es coherente oído de madera tiene no sé cuántos videos y cuántos suscriptores y aprendió la coherencia el otro día en un video que dijo ya voy a hablar de la coherencia no de la coherencia en los canales que no entiendo como gente que no sabe lleva canales y la gente lo sigue pero eso siempre me pregunto como que hay gente que no sabe le va bien se ve que algo algo tiene es simpático pero bueno en el sonido hablar de coherencia es muy importante por eso los subwoofer no son audiófilos por ejemplo pero bueno me estoy yendo de tema hoy estoy tranquilo muy tranquilo más para el recuerdo más para la música bueno y el sistema quedó así quedó por ahora vamos a probar vamos a ver si hay que hacer alguna alguna otra mejora y bueno espero que les haya gustado vamos a ver ya que estamos vamos a probar algún otro tema a ver si responde responde también es un lindo CD no sé ahí me mataron no sé cuáles son los temas que sirven no sé a ver vamos a poner a ver qué pasa vamos a probar vamos a probar vamos a probar Gracias por ver el video. 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 Un poco como deje el equipo, un poco como pienso yo hacer, armar los sistemas, la configuración. ¿Cuál es un poco mi filosofía en eso? Un amigo audiófilo, un día me pasó su orden de prioridades de la importancia de los equipos, y la verdad me sorprendió, porque no le entendí su lógica para esa importancia, pero también la vamos a hablar, que es muy interesante. Bueno, nada más por hoy, así que gracias, otra vez gracias, hasta la próxima, vamos a hacer algún video en breve, ya hablando más de audio, y siempre iré subiendo de música, como siempre, que también se aprende de cómo suenan los equipos con la música, y música linda, así que vamos a ir subiendo, como siempre subo videos de música, que espero que vean, y después de las charlas, que siempre son interesantes, para ustedes y para mí también son interesantes. Bueno, adiós, chau chau.